Argumentos suficientes traen estos dos equipos para que este partido no necesite de presentación alguna. Bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Argentinos Juniors contra Vélez Sarsfield. Bueno Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son, equipos. Fernández. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡El centro magnífico! Aleja la pelota de su portería. Se hace con el balón fácilmente. Este es el equipo local. Conozcamos a los titulares de Vélez. Dirección de pase. Chiqui Moussat. Romero. Y va el balón rápido para el otro equipo. Francisco Pizzini. Francisco Pizzini. Y así no más se va el peligro. Franco Mociano. Galván. Vega. Franco Mociano. Ahí leí de la ventaja. Mira acá por cuidar la pelota este muchacho. Pero a su hermana la quiere tanto. Ya la está viendo, la está viendo. Se viene una oportunidad. Pero la defensa retoma la posición. Fernández. Ahí tiene con quien apoyarse. Siga, siga, dice el referí. Atento que se viene. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera. Pero se pasó. Mucha fuerza le dio. Frenco Mociano. Maxi Romero. El balón que sale disparado. Fernando Mesa. Galván. Maxi Romero. Ahí recupera una pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Eso se llama proteger el balón. Sigue. No abandone el ataque. Y no hay. Ahí la tiene para hacerla. La pelota sigue con vida. Gran atajada. A esto es de no creerle. Rualar. Como a esto. Hola. Dice que yo habría dejado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner. Ahí está. Se quita el palo. Y se te va afuera. Francisco Pizzini. Romero. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Si lo clavan lo ganan. Ahí está. 1 a 0. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. El gol estaba más que cantado. La distancia mínima. Errarlo hubiera sido imposible. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Galván. Fernando Mesa. Fue bien. Abajo. Sacará de manos. Ah, el típico que no, no, es que le faltó técnica. No, no es que le falte, es que no tiene. Franco Moyano. El tiempo agregado para el central. Un minuto más. Maxi Romero. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Así terminan los primeros 45. Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad, Mario. Me gustó su juego. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ahí lo dejó sentado al rival. Esta no lo puede fallar. Viene el arquero Inésia. Junto. Viene elunion. Viene el á terus que directora. Viene el aporte ajado. Sauces amantes. A prestación. Viene el áandan. Viene el á그� системo. En Seminワ. Viene el ratón. Además. Viene el manos de la playa. Gómez Buena atajada Será otro tiro de esquina El córner que llega al área Y ahí se viene el rechazo Fernández ¿Se animará? Tremendo bloqueo Viga Algo me dice que alguien quiere la pelota Ahí tiene uno al lado Ahí está y puede ser Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido Francisco Pizzini Ahora Quino Por acá no parece haber obstáculos Francisco Pizzini García Avanza hacia el arco rival Corta y va por dentro Romero Fernández Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Galván Fernando Mesa Franco Moyano Solo 20 minutos le están quedando este partido Ahí aguanta el balón y siguen A sacar desde el fondo ahora Tenemos campeón en el campo Frenco Moyano Frenco Moyano Rodríguez y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Galván Rodríguez es un momento de mucha tensión el equipo local lo sabe perfectamente está bajo por poco pero todavía tiene algo de tiempo yo creo que el resultado lo pueden dar vuelta, Fernando, es 1-0 y hay posibilidades pero el problema es que si siguen jugando así no va a llegar ninguna oportunidad la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos atentos que ya nos enteraremos de quien entra al campo ahí va a dar el segundo palo oportuna intervención levantando el balón Fernández bien ahí ese pase filtrado ahora Kino Chiqui Boussat la verdad que esto es lo que nos gusta cada jugada siempre es un peligro el gol y algunas de ellas hasta terminan en goles y por ahora el marcador está 2-0 y por ahora el marcador está 2-0 ahí está el pitazo final vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado la verdad que se merece este resultado han jugado fatal y bueno los dos goles de ventaja me parecen perfectos no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol bueno vamos a preguntarlo vamos a ver vamos a ver Gracias.